Ven acá Michael, ¿cómo que se llama el palomito este? ¿Este se llama? Morumbe. Una parte de respeto a los agujeros. ¿Morumbe? Ya está, ya está. Aquí está la palomera mayor. Mucho respeto siempre. Mira la niña de él ahí. ¿Morumbe es motiado o morumbe? Muy importante es motiado primero. Este dice que es floreado, no sé lo que dice. No le ha dicho nada, pues él ya lo estoy viendo. Está poniendo motiado. Cuando nosotros llegábamos, lo vimos pinto. Era pinto. Ya es motiado. Ya se está poniendo. Un momento, chico. Sácame eso, hombre, que estás atrás. ¿Qué color es, hermano? ¿Qué te comía aquí? Ya, completo. Motiado, motiado. Osalo está aquí. No está en presencia, pero está aquí, mira. Me puse una venta aquí. ¡Es motiado, es motiado! Ya está, motiado. Ya está, motiado. Voy a soltar el motiado. Es motiado. Es motiado. Ahí lo tienen, señores. Señores, salí corriendo por el frente ahí porque estaba topando. Estaba metido ahí. Vamos a ver si logra arrimar algo para acá. Ah, señores. Palomito ha tenido su topecito ahí. Ha entrado al techo. Estamos observándolo todavía. Estamos bien tapados. Todavía estamos en la primera media hora observando el palom. Ahí está saliendo Yolito ahí del patio ahí. Con su buen pan. Claro, doctor. El refresco. ¿Quieres agua? Un palomito que vuela bien. Sí. ¿Qué hora es? Como las 10 de la mañana todavía. No todavía. sábado temprano en la mañana señor el tope lo tenía para atrás pero parece que no le interesa mucho está acostumbrado con las palomas sabe que no hay nada y está revisando más el área para ahí pasó abajito por el techo ahí entró pasó el ahorita hizo lo mismo me pareció que había entrado y siguió volando vuela bastante no sé si entró una vez el techo o no entró yo creo que no entró está fresco el día de todas formas y es temprano palomito que no ha parado en el techo hoy en esta primera media hora no está y empezamos ahora pero podemos traer seis palomas nada más porque como casi todas las palomas el problema es ese que hay mucha gente de jonte y se está tratando de hacer las áreas ahí está el paloma nada más para la competencia hoy está hoy estamos cortos con palomas vamos a poner este chico para mañana la dos la dos la dos la dos la que vuela mucho esa es la que vuela bastante no no sé déjame moverlo solo el papelito el club está pintado peor no una paloma son mosqueadas el vera palomito pasa bajito así como que viene a entrar el techo y continúa compadre a solita mosqueados nada por el vera bueno veras gracias mi hermano vamos a ver mira ahí se le soltó la paloma la paloma le fue a comérsela ahí a comérsela vuela lindo mira estoy firmando la paloma y el palomo el palomo le echó tiro se metió un palomito ahí es un pollo es un palom la paloma entre el techo y no salió en el techo frente la palomita señor estaba tirando un techo ah no no fue porque le pasó el palomo mira fue el palomo que la levantó sí si mira el palomo aquí con ella si no lo veo ahora mira el palomo es verdad que viene a buscarla mira el palomo pasó otra vez por aquí le está dando vuelta aquí mira aquí ya la viene a buscar aquí irá a salir la paloma el palomito por aquí el palomito lo está volando bien la paloma brincó este techo aquí el palomo le pasa por el techo a ella estamos aquí ya en la casa el palomo pero ya clasificó porque dio parte de vuertecita cuando se soltó y eso le fue duro el techo ese la verdad que está persistente está persistente el moldeado le pasa por arriba cantidad él sabe que está ahí ese techo lo ha pasado varias veces y esto que estos son correos y pasó el palomo para allá vamos a borrar vamos a borrar material señor si pasa un bando duro de correo ahí existente el palomito señor es lástima que no ha tenido mucho chance con la paloma está volando en dirección opuesta compadre hace falta que vuelva un poquito más de verdad miró para acá miró para dónde compadre miró ahí ah sí 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 esa es la paloma ahora sí están pegados mira el palomo le fue sí 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 van en dirección para allá jajaja llevamos como ahora sí está volando la paloma está atrás no lo juegue pero están volando para acá estamos aquí le echó tiro le echó tiro dale vamos a mirar eso mira ahí cayó en el techo al frente vamos a buscar el palomo a buscar el palomo que lo vas a saltar de aquí jajajaja el palomito aquí señor la paloma está en el otro techo aquí del lado acá pero él desde ahí no la ve él desde ahí no la ve pero ahí ahí sí le está pasando bajito el techo ese nada nada no va a caer ahí pero hay que estar atentos el palomo le pasa por el techo hay bastante van echando tiro digo yo si la paloma está todavía ahí que no lo hemos visto salir ni nada pero ustedes la pueden ver desde ahí el palomo insistente está saliendo bastante ya está empezando a apretar el sol señor y es temprano jajaja 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 no ha hecho mamá que ni nada vaya normal le ha pasado bajito el techo como es natural pero este es el techo de él aquí ve este y está en el techo de al lado ahí ven como cambia el tono de color del techo así eh las cejas más claras se dan cuenta ahí está la paloma pero para la esquina para allá el palomo le ha pasado para el de vez ahí normal viniendo para su techo ahí y le ha pasado volando bajito ahí pero nada firme firme el palomito no está para tirarse ahí la paloma no se mueve señor cogió ahí el caballete y no se ha movido de ahí está asustada ahí clavada en el techo ahí como pasa el palomito se ha ido lejos y eso pero está bastante por aquí él sabe que tiene la paloma ahí me lo entiendo al techo aquí vamos a hacerle un close out a ver si la gente que sabe de palomas señores esto es un pinto o es un moteado eh a ver ahí si me quitan la duda esa ahí señores pinto o moteado salió 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 la paloma salió la paloma pero salió volando para allá está con el palomo no si cogen para allá y no regresa esa paloma no de volar mucho parece capaz que ya esté tirada a fiel de lo que te digo mira que viene mira que viene mira que viene la 3 mira por el palomo mira el tiro que le hizo la paloma volvió a caer en el techo al lado compadre mira el palomo haciendo tiro y para el cajón mire si Michael él piensa que la tiene en el techo si ya se dio cuenta y enseguida va ah está haciendo bien mira se metió un palomo aquí eh salió la paloma creo si están con los dos palomos ahí no la vi salir pero vi como se adornaron los dos palomos ah pero no fue uno con el otro yo se fue un adorno diferente mira a ver que el gabino hace una moneda y te la moneda o que esta mano se llega a mi hijo loco que se llega sin ver ni nada Si esa es la paloma Mira el palomo La va a coger el otro palomo Si la paloma estaba volando Este es el otro palomo de aquí Mira en el aire con más palomos Son tres machos Ah si es otro que está pintado de rojo Palomo aquí Entró y repitió enseguida Esa es la paloma Si 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 Volvió a caer en el otro techo Si boló boló Yo te dije que estaba ahorita con los palomos Claro si yo lo estoy firmando Ah el palomito Si 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 lo está haciendo bien Si Si había salido si No el palomo lo ha hecho un par de tiros buenos Lo que la paloma le entra en el techo adelante Si Y que cosa compadre Un techo más bajito compadre En vez de venir para acá Que este techo es más alto Increíble como son los animales Descaprichosos Mira como viene yo Pero la paloma no se mueve No coopera No coopera Háblate mi Kimbin Dime Pero el reloj está caminando Pero si está caminando Lleva 51 minutos ahí con la paloma 51 minutos ya Increíble compadre Una paloma al lado ahí Palomita Mira Esto no No acostumbren a hacerlo Con los jueces Son las ocho y pico de la mañana Mira Mira Salud Mira yo de salud Para que la gente vea Mira el camarógrafo Mira 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 No te ha pegado Ya lo mostré Ya lo mostré Se paró el tiempo ahí Una hora No se pudo capturar Vamos a tratar de trancar el paloma Y azorar la paloma O ver si se puede coger la paloma Para azotar el segundo palomito ahí Ya está Mira Mira